muy buenas amantes del desierto hoy os traigo un nuevo vídeo en este caso traigo el walker es un walker que está muy pensado en carga vale de primeras y que es de los primeros que se aprende por su capacidad de carga su zona para meter la base pero también hay que tener cuidado con él porque antiguamente y bueno ahora también es un walker que literalmente si alguien lo ve y está de pvp se relamen los labios con él y no les deja escapar va a poner como sea voy a enseñar los costos del mismo vale como es bastante barato cuesta fragmentos aprendérselo tendríamos todo tipo de alas y todo tipo de patas tenemos tanto las reforzadas como las pesadas así luego vamos con el tema del agua 200 en hueso 320 en cerámica y tiene 640 en metal hay que decir que en esta parte del tema del agua a mí no me gusta tanto porque al fin y al cabo este es un walker que aunque sea barato y tal está muy pensado a usarse como cualquier desfarmeo o cualquier detrás de tradeo cualquier almacén entonces que tenga tan poca agua le hace que por ejemplo para el tema del trader de usarle como para moverte por los mapas y tal pierde mucho la gracia porque al fin y al cabo no tiene tanta capacidad y tienes que meterte mucho por los mapas por lo tanto vas a tener que mover limpiar patas muchas veces y diréis porque se usa este como farmeo pues este walker tiene una diferencia muy grande con los demás y es que en su capacidad de carga por cada hueco puedes meterle 999 de ese recurso o lo de lo que sea que quiere decir esto pues que como veis tengo 999 de madera pero aquí tenemos 700 de hueso eso en otro walker ocuparía siete huecos por ejemplo en este caso solamente ocupa uno por lo que se hace con él se le meten módulos de recoger lo que es fibra enea el recolector se meten módulos de leñado y también se meten módulos para aumentar la capacidad de carga y esto hace que se use para farmear muchísima madera muchísima enea muchísima fibra fácilmente y de una manera rápida porque no necesitas mucho luego también esto sirve porque tiene ocho mil cien de peso es decir es un walker que en peso está bastante bien como habéis visto en los otros reviews sería de los walkers que más peso tiene de este estilo en velocidad no es que sea muy rápido por así decirlo pero suele pasar desapercibido porque es muy bajo y si sobre todo ponemos a las pequeñas pues no se ve tanto luego tema peculiaridades tema de conducción hay que tener en cuenta que es muy alargado como fijáis entonces en una cuesta o en un sitio donde haya muchas rocas por ejemplo ahí enfrente va a hacer que puede que me quede enganchado con el pico bueno con el morro del walker y tenga que ir más atrás yo suele pasar muy a medido y os recomiendo que tengáis cuidado con ese aspecto porque da mucho por saco vale también hay que decir que uno de waker que más fuerza para así decirlo tiene ya que me refiero con fuerza a capacidad para subir cuestas prácticamente ni reduce su velocidad cual las cuestas ni nada por el estilo también al igual que pasa con la araña y como con el dinghy que no sé si lo sabíais puede subir de manera completamente vertical eso no sé si llegabais a saber pero el tobogán sobre todo marcha atrás igual que el dinghy y la araña son capaces de subir paneles verticales por ejemplo en los mapas medios que tienen un agujero pues suben para arriba directamente sin problema dicho esto vamos a ir también al tema de la transportar base 200 bloques nada más no es una locura pero estamos hablando de un walker de tamaño medio y como he dicho 8100 de peso por lo tanto estaría bastante bien como recomendación personal casi todo clan mínimo tiene uno enfocado al tema de farmeo eso está claro todos los planes van a tener uno y siempre lo van a tener enfocado al tema de farmeo como digo módulos de recolector y módulos de leñador y luego ya aparte de eso a nivel personal si quieres montarte una base ahora mismo lo tienes más difícil teniendo en cuenta que es tan sitio como está el balan pero antes se usaba mucho y ahora mismo lo estoy usando como almacén que sí que le veo una gran utilidad a nivel personal o incluso también como trader como walker de tradeo para irte a un mapa a vender los 999 que tenga de x cosas y irte o comprar mucho e irte vale y poco más que decir hay que también hay que tener claro bueno además quedan girando aquí y aquí en la parte de arriba no se puede construir y aquí a partir de aquí ya no se puede construir por lo tanto de esta parte es inutilizada es culo de diseño así que bueno esto es todo espero que haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima hasta luego